¿Sabían que hay una tradición de Semana Santa en El Salvador donde la gente va a un pueblo para que la castiguen? Estamos hablando de los Talsigüines de Texistepeque. Nos fuimos hasta el municipio de Texistepeque, ubicado en el departamento de Santa Ana. Pero a todo esto, tío Fran, ¿qué significa Talsigüín? Pues un Talsigüín significa persona endemoniada, hombre endemoniado o también hombre que salta. Esta tradición se celebra todos los lunes santos, donde el bien es representado por Jesús y el mal por los Talsigüines que vendría siendo el diablo. Y es que a las 9 de la mañana todos los Talsigüines salen de la iglesia a ser de las suyas. Cuenta la historia que cada lápigazo que te dan, pues se supone que es un pecado que te quitan. Yo mínimo me dieron unos mis 30, así que se me fueron 30 pecados. Pero no hombre, bicho, si a notas de suerte le va a tocar un Talsigüín al suave, así que esperemos que el siguiente año que vayan le toque uno así. Aproximadamente a las 12 de la tarde se da el evento final, donde todos los Talsigüines se acuestan boca abajo frente a la iglesia y la persona que representa a Jesús pasa sobre ellos para dar a entender que el bien triunfó sobre el mal. Cuéntenme ustedes chicos, ¿visitarían los Talsigüines el otro año?